Gracias por hacer posible que hoy esté aquí. La Fundación Cucha y el DIPC son dos instituciones directamente implicadas en que yo esté aquí. Os agradezco, agradezco a Tabacalera y agradezco hasta que hayáis escogido esta sala tan bonita, rodeada de cuadros, que es una de mis debilidades, como también sabe Ricardo, la pintura, como observador. No pinto, no temas, soy capaz de sujetar un pincel con la mano. Pero está rodeado de pintura de un artista que a lo mejor sale en la charla, ya veremos. Pues es un placer. Siento que hay personas fuera, saludo a las personas de fuera que no han cabido en la sala, pero bueno, pues me imagino que las cuestiones logísticas son las que son y bueno, pues los de fuera me verán en streaming y si quieren hacer preguntas lo que pueden hacer es vocear desde fuera al final también y aquí se oirá y las intentaremos responder. Pues bueno, como decía Ricardo, es mi segundo día aquí en Tabacalera. No conocía este edificio y esta institución y la verdad es que es un placer estar aquí. Es un lugar lleno de cultura, que rebosa cultura y también gastronomía arriba, entonces es una combinación estupenda. Y vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de una de las patas de la cultura que es la ciencia. Y dentro de la ciencia vamos a hablar quizá de uno de los temas que más nos interesan a todos, no solo ahora, probablemente desde el origen de los tiempos. Desde que los primeros humanos miramos el cielo estrellado empezamos a preguntarnos qué puede haber ahí arriba, empezamos a preguntarnos si estamos solos en el universo, si en torno a alguno de esos puntitos puede haber otras personas mirándonos a nosotros, otros seres mirándonos a nosotros. Y esas dudas, esas cuestiones fundamentales nos han acompañado pues desde que somos humanos. Hoy en día eso lo enfocamos desde el punto de vista científico, pero previamente se enfocó desde el punto de vista filosófico, las personas creyentes lo enfocan desde el punto de vista religioso y probablemente nunca sepamos cómo empezó la vida. Les empiezo decepcionando la charla, como habíamos prometido después de la divulgación, no vamos a averiguar nunca cómo empezó la vida. Porque es un proceso, como verán ustedes, que ocurrió hace mucho tiempo y del que solo tenemos pruebas indirectas, porque no había nadie allí. Y porque no ha dejado pruebas directas a sus primeros seres vivos. Pero la ventaja de la ciencia, la riqueza de la ciencia, es que ante las grandes preguntas cada vez somos capaces de acotarlas más. Podemos descartar lo imposible y quedarnos con lo más probable. Sherlock Holmes decía que es la forma de solucionar los problemas. Lo poco probable acaba siendo posible cuando has descartado lo imposible. Pues ese es nuestro planteamiento. Van a ver varias ramas de la ciencia en esta charla y cómo todas se aproximan o intentamos que se aproximen para intentar responder a esta gran pregunta. Espero que les guste. Si podemos apagar un poquito las luces, como habíamos visto. ¿Dejar solo esta? No, era mejor. Para que no haya reflejos en la sala. Así, ¿eh? Si me prometen ustedes no dormirse durante la sala. Mantenemos esta iluminación más tenue porque hay unas cuantas imágenes, yo creo, bonitas y las van a disfrutar más así. Quiero empezar con una nave espacial. ¿Saben qué nave es esta? La Voyager 1. La Voyager 1 es, a día de hoy, la nave más lejana de la Tierra. La que más alejada está de la humanidad. Y por tanto la que cada día, porque sigue activa, muy lejos de nosotros, muy fuera del sistema solar, la que cada día marca nuestra presencia en el universo. Hemos llegado hasta donde ha llegado esta nave. Con robots. Con ondas de radio hemos llegado más lejos. Pero con un robot, hasta donde cada día está esta nave hemos llegado. Pues esta nave se lanzó en 1977 con la intención de sobrevolar o pasar cerca de los planetas del sistema solar exterior. ¿De acuerdo? Aquí tienen ustedes, como el puntero no funciona con estas pantallas, pues usaré el puntero digital. Aquí tenemos, bueno, el paso de Júpiter, de Saturno, de Urano, de Neptuno. Esto hizo la Voyager. Y podemos imaginarnos esta situación tal día como hoy, hace 30 años y una semana. Por eso la pongo. Estamos en celebración. De que la sonda Voyager, el día de San Valentín, el 14 de febrero de 1990, hace 30 años, estaba más o menos aquí. Estaba fuera ya de los planetas del sistema solar exterior, con un ángulo sobre la eclíptica, que es el plano por el que se desplazan los planetas, el que contiene las órbitas de todos los planetas, estaba como a unos 30 grados de elevación. Entonces este dibujo es bastante certero. Está bastante bien. Así veía el sistema solar la sonda Voyager. Y uno de los científicos implicados en la ciencia de la Voyager, que era el famosísimo Carl Sagan, gran científico y gran comunicador científico, había tenido una idea cuando salió la Voyager. ¿Qué pasaría si cuando ya haya hecho todo su trabajo de sobrevuelo de los planetas, le pedimos a la sonda que vuelva sus cámaras hacia atrás y que mire al sistema solar? Que eche un último vistazo de ese sistema, a ese sistema del que va a salir para siempre. Que mire a casa antes de marcharse. Bueno, esa idea de Carl Sagan fue aceptada por los ingenieros de la NASA, de la misión, y tal día como hoy, hace 30 años y una semana, empezó a hacer fotos del sistema solar. Se volvió, hizo 64 fotos. Un puzzle de 64 fotos que iban recorriendo las posiciones de todos los planetas, como ven ustedes ahí. Neptuno y Urano estaban poco iluminados porque les llega muy poca luz del Sol, lógicamente. Entonces, como nos pasa cuando tenemos poca iluminación, sale corrido, ¿verdad? Porque el tiempo de exposición tiene que ser más largo, pues eso le pasó. Urano y Neptuno, abajo a la derecha, están un poquito corridos. Saturno se ve muy bien, Venus se ve muy bien, la Tierra, Júpiter, que estaba en esa posición. Mercurio no se ve, ¿por qué? Porque está demasiado cerca del Sol, y la luminosidad del Sol borra la mínima luminosidad de Mercurio. Y Marte no se veía porque los tres filtros que usaba la boya y ayer en su sistema de cámaras eran incompatibles con el color de Marte. ¿De acuerdo? Entonces, hizo 64 fotos y las mandó a la Tierra. Son de 800 por 800 píxeles cada una. Hoy en día sería ridículo, ¿no? Esa resolución, pero bueno, es lo que había entonces. Entonces, lógicamente, lo que más estábamos esperando, Carl Sagan y todos los que estaban esperando esa señal a partir de 1990, porque la foto la hizo ese día, pero luego tardó tiempo en irnos llegando, era la foto de la Tierra, lógicamente. Y la Tierra se vio así. Por casualidad, había un rayo de Sol que había entrado en el sistema óptico, en el objetivo de la cámara, y había hecho ese rayo, había dejado esa traza, y justo dentro de esa traza estaba ese punto. Y ese punto, que cuando nos acercamos es menos de un píxel, porque la Tierra estaba en Tierra creciente, como la Luna en cuarto creciente, ¿no? La Tierra estaba en cuarto creciente, visto desde ahí. Y cuando se ve de cerca es de color azulito, azul claro. Entonces, esto llevó a que Carl Sagan, en 1994, escribiera un libro maravilloso. Yo creo que todos los libros que escribió Carl Sagan son maravillosos, pero un punto azul pálido, que lo tituló en honor a la Tierra, es especialmente maravilloso. ¿Y qué dijo sobre esa foto Carl Sagan? Dijo, mira de nuevo ese punto. Eso es aquí, eso es nuestro hogar, eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos los que alguna vez escuchaste hablar, cada ser humano que ha existido, vivió su vida. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, niño esperanzador y explorador, cada maestro de la moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió aquí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Belleza, ¿no? Qué reflexión más profunda sobre qué somos y sobre dónde estamos. Eso está tomado desde 60.000 millones de kilómetros. Ese punto nos contiene a todos y ahí estamos. Este tipo de imágenes, esta era la primera vez que nos veíamos desde tan lejos y fue la última, porque ya la voy ayer, se apagaron las cámaras y ha seguido viajando. No ha vuelto a hacer fotos después de este panel de 64 fotos del Sistema Solar. Previamente habíamos visto la Luna en 1968, en aquel famoso amanecer de la... Perdón, habíamos visto la Tierra, en aquel famoso amanecer de la Tierra con el Apolo 8, cuando el Apolo 8 dio la vuelta a la Luna y aparentemente salía la Tierra sobre el horizonte lunar. Pero estábamos bastante cerca. Tan lejos no lo habíamos visto nunca. Y como digo, no hemos visto, no hemos vuelto a ver el punto azul pálido desde tan lejos. Vernos desde fuera nos relativiza, como bien dicen las palabras de Carl Sagan, nos pone en nuestro sitio, nunca mejor dicho, y nos hace preguntarnos con más intensidad esas viejas preguntas que, como les decía, llevamos haciéndonos los humanos desde que probablemente tenemos conciencia de serlo. Si estamos solos en el universo, si podemos encontrar otras vidas en caso de que las haya, y de hecho, ¿qué es la vida? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Por qué estamos aquí? Hay preguntas científicas, hay preguntas existenciales que tienen que ver con la trascendencia, que eso no las cubre la ciencia, pero vamos a intentar, durante las próximas diapos, aproximarnos un poco a eso de si puede haber vida en otros sitios, y sobre todo, ¿cómo pudo empezar la vida en la Tierra? ¿Por qué estamos aquí? En el Instituto de Astrobiología de la NASA, del que hablaba Ricardo, hicieron este dibujo tan bonito, en el que, como ven ustedes, se resume, en cierta medida, toda la trayectoria del universo. Arriba a la derecha estaría el Big Bang, la formación del tiempo, del espacio, de la materia, de la energía, hace 13.700 millones de años. Pasan muchas cosas en los primeros, los físicos de la sala, podrían estar hablando horas, lo que pasó, 10 a la menos 43 segundos, luego a los 3 minutos, a los 20 minutos, que se van formando los elementos. A los 20 minutos la tabla periódica era muy fácil de aprendérsela, porque solo había hidrógeno y helio, fundamentalmente, y un poco de litio y un poco de berilio, no había nada más. Se va formando estructuras cósmicas, porque la gravitación hace que las cosas se junten, empieza a haber estrellas, empieza a haber, primero, nebulosas, luego estrellas, luego galaxias. Bueno, pues eso hace que haya una trayectoria de la materia. A lo largo del tiempo hay distintas generaciones de estrellas, que van reciclando elementos, dentro de cada estrella se van formando el resto de los elementos de la tabla periódica, en unas hasta el hierro, en otro tipo de procesos hasta el oro. Bueno, eso se va sabiendo cada vez mejor. Y en torno a algunas estrellas se forma lo que se llama un disco de escombros, o un disco protoplanetario, material que no ha sido incorporado a la estrella y que queda orbitando en torno a la estrella. Al orbitar, ese disco se va aplanando y se van produciendo, bueno, esto no, insisto en dar el puntero, pero evidentemente ahí no se ve. Se van produciendo fenómenos de acreción de planetesimales, de fragmentos de los que están en ese disco que se van juntando para hacer planetas cada vez más grandes, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones, y conocemos el caso de la Tierra muy bien, llega a producirse, veremos un poquito cómo más adelante, un planeta en el que tenemos una interacción entre la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera. Eso permite que se genere una química progresivamente más compleja, que hay un momento en el que sin dejar de ser química, aprende, digamos, a autorreplicarse. Empieza a convertirse en biología. Veremos un poquito cómo. Pero sin dejar de ser química, adquiere una capacidad maravillosa que no había tenido la materia hasta ese momento. Comportarse como un ser vivo. Ese es el origen de la vida. A partir del origen de la vida comienza la evolución biológica. Comienza un, digamos, un continuo interés de los seres vivos que están replicándose en generar diversidad y que esa diversidad sea capaz de adaptarse a las presiones selectivas y, por lo tanto, evolucionar. Eso va generando una biodiversidad en cada momento que, bueno, pues en cada etapa de nuestro pasado lo podemos reconocer por los fósiles que nos ha dejado. Y hoy en día hay una biodiversidad en la que forman parte unos 600 millones de especies, nada menos, conocidas. Seguro que hay 10 o 20 veces más de especies que no conocemos todavía. Y entre ellas nosotros somos una especie más. Lo decíamos ayer en la presentación y en la charla posterior a la película El árbol de la vida de Terence Malick. Somos una especie más desde el punto de vista biológico. Pero nuestro cerebro se ha desarrollado, hemos liberado las manos y somos capaces de transformar el mundo. La forma que en este dibujo pone la NASA las habilidades de los humanos es, lógicamente, un telescopio. Si lo vieran, bien arriba a la derecha hay un telescopio observando el cosmos, con lo cual se cierra todo. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es lo que nos interesa en la astrobiología. Todas las ciencias, lógicamente. Ahí está puesto todo, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy, específicamente, sobre el origen de la vida. Sobre esa fase dentro de toda esta panorámica en la que la química se convierte en biología. Sin dejar de ser química. ¿Vale? ¿Cómo lo estudiamos? Pues lo podemos estudiar yendo desde el pasado hacia el presente. Es decir, viendo qué procesos han ocurrido en el universo, en el sistema solar, en nuestro planeta, para permitir que esa química pueda dar lugar a la biología. Eso lo hacen ciencias como la astroquímica, la geoquímica, la química prebiótica, la biología sintética. No voy a entrar en detalles. Luego, en la tertulia, si quieren, podemos profundizar. Y la aproximación complementaria es esta. En lugar de ir del pasado hacia el presente, o en inglés lo llaman bottom up, pues desde el presente, desde hoy, hacia atrás. ¿Qué hacemos? Ver la biodiversidad que tenemos a nuestro alrededor, comparar las especies que nos encontramos cuando salimos al campo, o que podemos ver con un microscopio, que son mayoritarias, los microorganismos son muchos más, luego lo veremos, que los pluricelulares. Y comparamos, por ejemplo, nosotros con una bacteria, o una planta con un hongo, y vamos viendo qué cosas tienen en común, qué características tienen en común. Cuando dos especies muy separadas tienen algo en común, probablemente el origen de esa característica es muy antiguo. De esa forma podemos ir hacia el pasado. De esa forma podemos reconstruir la historia evolutiva de la Tierra. Y eso nos lleva, en última instancia, muy cerca del origen de la vida, como veremos. Y eso lo hacen ciencias como la paleontología, lógicamente el estudio de los fósiles, o la microbiología, la filogenia, o los modelos de célula mínima. No voy a entrar en detalles, como digo. Pero bueno, que les suene unas cuantas ciencias que intervienen en las cosas de las que vamos a hablar esta tarde. Así sería, perdón, tengo un virus RNA, luego hablaremos de los virus. Tengo un virus, pero no he estado en China recientemente, no se preocupen. Pero igual estornudo, lo siento. Así sería nuestro entorno cósmico, el disco protoplanetario alrededor del Sol, hace unos 4.700 millones de años. Fíjense qué unidades de tiempo más grandes vamos a utilizar en esta charla. El millón de años es nuestra unidad de tiempo. Pues 4.700 millones de años. Así sería más o menos nuestro entorno. Fragmentos de rocas que, lógicamente, la gravitación hace que se aproximen, ¿verdad? Las masas tienden a atraerse. Van chocando, van colisionando, van haciendo planetas cada vez más grandes. Y así podemos imaginarnos que sería la Tierra, ¿no? Donostia estaría más o menos por ahí, por la parte de arriba del punto blanco grande, ¿no? Así sería la Tierra, una Tierra que va aumentando de tamaño, que van cayendo fragmentos, que, lógicamente, se va estabilizando en una órbita alrededor del Sol. Y, bueno, pues teníamos un planeta que iba creciendo. ¿Qué pasó hace unos 4.580, más o menos, millones de años? Pues que un gran impacto se produjo contra la Tierra. Un fragmento mucho más grande que los demás. Se estima que es un fragmento del tamaño de Marte, el que golpeó la Tierra. Al que hemos llamado, han llamado los astrónomos Thea, porque Thea en la mitología es la madre de Selene. Selene es la Luna. ¿Qué pasó con ese impacto? Que se desprendió mucho material, que formó unos anillos en torno a la Tierra. Durante un tiempo la Tierra se parecía a Saturno, tenía anillos. Y luego el material de esos anillos, otra vez, se unió por gravedad y originó la Luna. Thea del lugar a Selene. La mitología siempre está presente en la astronomía. Pues hace unos 4.570 millones de años ya teníamos la Tierra con la Luna alrededor, dando vueltas la Luna en torno a la Tierra y el sistema en torno al Sol. ¿De acuerdo? Una cosa que le pasa a la Luna y le pasa a muchos satélites de otros planetas del Sistema Solar es que tiene rotación síncrona. Está acoplada, de una cierta forma, la rotación y la traslación. Y eso hace que siempre nos muestre la misma cara. Por eso tenemos una cara visible y una cara oculta. Bueno, hay sondas, hay una sonda china ahora mismo trabajando en la cara oculta. O sea, que ya hemos llegado a la cara oculta también con nuestros rovers, los humanos. Pero la Luna siempre nos da la misma cara. Pues digamos eso pone el escenario, ¿no? Eso nos dice que a partir de entonces cuenta el tiempo de la Tierra. A partir de entonces los procesos químicos que den lugar a la vida pueden ocurrir. Pero claro, la Tierra era una cosa así. Durante los primeros cientos de millones de años había muchos materiales radioactivos que se estaban descomponiendo en el interior de la Tierra y eso generaba mucho calor. Y además estaban cayendo muchos meteoritos y muchos núcleos de cometas. Esos impactos también producen grandes presiones y grandes temperaturas. El resultado era que la superficie de la Tierra era un inmenso océano de lava incandescente. Con muchos volcanes, pero sobre todo lava líquida, ¿de acuerdo? Claro, en esas circunstancias es imposible que exista agua líquida. El agua líquida, cuando, digamos, llega, imagínense, un cometa, de esos que están por ahí dibujados, un cometa va a caer a la Tierra, el cometa es básicamente, el núcleo del cometa es un bloque de hielo sucio, hielo con silicatos, hielo con tierra. El agua, ¿qué hace? Cuando se va aproximando a la lava tan caliente, se evapora, ¿verdad? Se evapora el agua, de hecho, decimos en sublima, pasa directamente de sólido a vapor y se queda formando parte de las nubes. Entonces, lo que iba ocurriendo durante ese proceso es que el agua que nos iba llegando y el agua que tenían esos fragmentos iniciales que dieron lugar a la Tierra, se estaba evaporando y estaba formando una gruesa capa de nubes en torno a la Tierra, ¿de acuerdo? En este dibujo, el ilustrador, como pueden ver, ha puesto una luna enorme, ¿no? Sabemos que la luna cada vez está un poquito más lejos de nosotros. De hecho, para el que le gusten los datos, cada año 3,8 centímetros más lejos de la Tierra. Es el típico dato que no sirve para nada, ¿no? Pues les daré varios a lo largo de la charla. Ese es uno. Claro, si cada año la luna está 3,8 centímetros más lejos de la Tierra, quiere decir que si echamos hacia atrás la cinta, cada vez sería más grande la luna. Si vamos muchos millones de años hacia atrás, la luna se vería más grande. Si echamos las cuentas, no se ve tan grande, ni mucho menos, hace 4.500 millones de años. Pero al artista le ha gustado. Le ha gustado poner una luna gigante, ¿no? Bueno, ese sería el panorama de la Tierra, ¿no? A ver. Ayer veíamos El árbol de la vida, de Terence Malick. Muchos de ustedes estaban en la presentación de esa película, en el visionado de esa película tan interesante y tan sugerente. Y he escogido este fotograma como el momento, según la parte científica que hay dentro de la película, El árbol de la vida, en el que nuestro planeta empezaría a tener posibilidades posibilidades de generar un sistema ya con algo de agua, con charcos o pequeñas lagunas en las que se podría empezar a generar una cierta química que podría dar lugar a la vida, ¿de acuerdo? Nos imaginamos que algo así pudo estar ocurriendo. Charquitos, más o menos burbujeantes, con distintas temperaturas, en los que la química puede empezar a jugar. Y si lo vemos en conjunto, aquí tenemos la ilustración de un amigo ilustrador que le pedimos unos cuantos ingredientes de los que nos pensábamos que podía tener la Tierra en el momento que ya se había enfriado un poquito, que ese material radioactivo había ido decayendo en intensidad, la intensidad de sus desintegraciones radioactivas y por lo tanto el calor producido por ellas, y también había decaído la intensidad de la caída de fragmentos de meteoritos y de cometas. Eso había hecho que se enfriara un poquito y el vapor de agua de la atmósfera que había hecho condensarse y llover, estuvo lloviendo durante cientos de millones de años. En esta Tierra es muy común que esté lloviendo un mes, y todos ustedes con razón se quejan, bueno, cientos de millones de años lloviendo. ¿Eso qué hizo? Formar ríos, formar cataratas, formar lagos, formar un gran océano en la Tierra. Y cuando nos imaginamos todas las características, todos los ingredientes que podía tener esa Tierra primitiva, vemos que había volcanes, que había también volcanes submarinos, que estaban cayendo todavía, ya menos, pero todavía algunos meteoritos, algunos cometas, que había charcos burbujeantes como el que ponía Terence Malick en la película, otros charcos más templaditos como el famoso, a los que les gusta Charles Darwin, el pequeño charco de agua templada que decía en una carta a uno de sus colaboradores o amigos, y una luna que ahí, bueno, se ha dibujado grande pero no tan grande. Aquí, Eduardo Saiz, es el nombre del ilustrador, un gran ilustrador científico, y ahí le pedí que hiciera una luna grande pero que no se pasara tampoco, que no se viniera tan arriba como el de la otra ilustración. Algo así sería la Tierra. Aparte de que, bueno, esto ya nos parece más cercano, ¿verdad? Esto es un paisaje que, bueno, si vamos a una isla volcánica, si vamos a Lanzarote, por ejemplo, nos podemos imaginar más o menos. Pero ahí no había vida todavía, ahí no había ningún ser vivo. Lo que sí había era mucha química. Mucha química que, como se pueden imaginar, ahí hay escenarios muy distintos y la química puede jugar a hacer reacciones muy distintas en esos sitios. Nos imaginamos que hubo una interacción entre los productos que se estaban produciendo en distintos lugares, gracias a la diversidad de entornos físico-químicos que había en la Tierra. ¿De acuerdo? Los científicos lo dibujan así, en sus artículos. No voy a entrar en detalles tampoco, pero como ven ustedes, hay distintos tipos de aportes de material y de procesos químicos en la Tierra. Estamos estudiando todos esos procesos para ver qué tipo de moléculas se pueden producir y cómo pueden llegar a interaccionar entre sí. Y la vida, pues, empezaría, o las moléculas empezarían a interaccionar, probablemente, en el mar. En un entorno marino, no sé si se reconoce al pintor. En un entorno marino en el que habría rocas, habría materiales posibles que pueden funcionar como superficies catalíticas que favorecen la formación de moléculas o la unión de moléculas en una superficie dentro de un entorno marino. Bueno, a mí esto me sugiere un poco, ¿no? Este gran jardín de Valerdi me sugiere un poco un mar con muchas cosas, con muchas partículas, con muchas superficies que pueden realmente interaccionar y que pueden facilitar la química dentro de los océanos. Pasado el tiempo, a partir de esos intentos de la química de hacer cosas dentro de los océanos y en interacción con las superficies, estamos aquí. Pasados 3.800 millones de años, más o menos, desde ese paisaje tan prometedor, estamos aquí. Estamos rodeados de una biodiversidad maravillosa, como decía, en la que hay plantas, animales, hongos y muchísimos tipos de microorganismos, como ven ahí aparecen muchos microorganismos, a los que más les gustan los bichos raros, he puesto arriba a la izquierda uno de los bichos más raros que conocemos, luego podemos hablar sobre ellos si quieren. Y bueno, pues hay algunas especies que nos resultan más cercanas, como un chimpancé, y hay una representante, yo creo, de altísimo nivel de nuestra especie, como es Marie Curie, en este caso. Claro, ¿qué ha podido pasar? ¿Qué ha podido pasar desde un planeta prometedor químicamente hasta una biodiversidad tan apabullante que ha colonizado todos los nichos posibles, todos los lugares posibles de la Tierra, los más cercanos a nosotros y los más extremos que nos podamos imaginar? Pues lo que ha pasado es una serie de cosas que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos una regla de tiempo, ¿no?, que comienza cuando se forma el sistema Tierra-Luna, lo han visto hace un par de diapos, hace 4,57 miles de millones de años, y que termina hoy, el cero es hoy, estamos aquí. Esos son los tiempos geológicos, como les gusta, digamos, llamarlos o dividirlos a los geólogos, y para lo que nos interesa en la charla de hoy, he puesto algunos de los procesos que ocurrieron al principio. La formación de la Tierra y la Luna, giga años, GA es lo mismo que miles de millones de años, ¿de acuerdo? Las rocas sedimentarias más antiguas son de hace 3.900 millones de años. Si son rocas sedimentarias, quiere decir que en su origen había agua, y por eso se formaron como rocas sedimentarias. Y eso es una prueba indirecta de las que hablábamos antes, es una prueba indirecta de que hace 3.900 millones de años ya había agua líquida en este planeta. Es decir, que teníamos paisajes como los que Eduardo Saez dibujaba en negro y rosa, ¿de acuerdo? Ya había agua líquida. Hace entre 4,1 y 3,8 miles de millones de años, hay algunas rocas que contienen carbono con la cantidad de carbono 12 respecto a otros isótopos, esto es una cuestión química un poquito más compleja, pero con la cantidad del isótopo más ligero del carbono, el carbono 12, más parecida a la que utilizan los seres vivos cuando forman materia orgánica a partir del CO2. Esto es una prueba indirecta también que nos dice que a lo mejor ese carbono que está en esas rocas de esa antigüedad ya había sido fijado de una forma parecida como hacen, por ejemplo, los organismos fotosintéticos, por ejemplo, las plantas o las algas. Evidentemente, plantas no había todavía, luego veremos cuándo aparecieron, pero sí que podía haber actividades o metabolismo que llamamos autotróficos, capaces de fijar CO2, porque han dejado su huella isotópica, es decir, la relación entre isótopos en las rocas. Y los fósiles más antiguos, ahora veremos algunos, son de entre 3,7 y 3,5. Más cierto 3,5, por eso he puesto la línea continua y no punteada. Hace 3,5 miles de millones de años ya hay fósiles, los vamos a ver ahora. Si ya hay fósiles quiere decir que ya definitivamente había surgido la vida. Por lo tanto, el periodo para que surja la vida será desde el primer cuadradito rojo, que no he dicho lo que es, los dos cuadraditos rojos corresponden a los periodos en los que caen con más intensidad los meteoritos y los núcleos de los cometas, es decir, al principio de la historia común de la Tierra y la Luna, porque el sistema solar está todavía en formación, perdón, está todavía en formación y siguen cayendo fragmentos de ese disco protoplanetario a nuestro planeta. A partir de ahí ya se tranquiliza la caída de meteoritos. Hay una época en la que la química puede empezar a hacer esas reacciones, lo que hemos estado viendo. Y hace 4.000 millones de años vuelven a caer muchos meteoritos. ¿Por qué? Pues se piensa que es porque Júpiter tuvo una fluctuación, una variación en su órbita y al moverse un poco de su posición más estable de la órbita en ese momento, empujó hacia el interior del sistema solar a muchos asteroides. Esos asteroides van a impactar al final unos cuantos contra la Tierra, contra Marte, contra los planetas interiores. Entonces, durante 150 o 100 millones de años siguieron cayendo ahí muchos. Se piensa que a lo mejor si la vida empezó a formarse cuando ya podía, hace unos 4,4, en el segundo bloque de caída de muchos meteoritos, a lo mejor se esterilizó la superficie, igual se mataron todos los microorganismos que podían haberse desarrollado, pero quedarían las moléculas que tenían. Esas moléculas, de nuevo, volvieron a intentarlo ya en la zona amarilla clara, o sea, más intensa, y es donde he puesto OV, origen de la vida. Es decir, a la pregunta ¿cuándo empezó la vida? podemos decir más o menos que seguramente entre 3,8 y 3,5 miles de millones de años. Ya tenemos una pequeña respuesta a la gran pregunta. Y a partir de ahí, podemos hacer una comparación, como hacía Carl Sagan con la historia del universo, pues podemos hacer, en la historia de la Tierra y la Luna, la podemos comparar a un calendario. Un calendario, imaginamos que la Tierra y la Luna empieza en el 1 de enero y hoy en día estaríamos el 31 de diciembre. Entonces, eso nos sirve para hacernos una idea, más o menos, de cuándo ha ocurrido cada proceso. El origen de la vida, más o menos, en marzo. Fácil de recordar. Cuando empieza la primavera, en el año, empieza la vida en el año terrestre. ¿Vale? Muy poético también. Bueno, estas son las dos aproximaciones que decíamos. Podemos ir desde el pasado hacia esa caja negra, es una caja amarilla, pero en realidad es negra porque no sabemos muy bien lo que pasó, desde el pasado o desde el presente. Intencionalmente he puesto las flechas que no se tocan, porque realmente hay cosas que no se cubren ni con una aproximación ni con la otra. Y estamos trabajando ahí. Y a partir de entonces, lógicamente la historia de la evolución. A partir de que ya teníamos los primeros seres vivos formados, empiezan a generar descendencia, que son distintos entre sí, se enfrentan a las presiones selectivas del ambiente y los mejor adaptados triunfan y generan nuevas generaciones, nuevas generaciones que se van separando, se forman nuevas especies. Y eso es la evolución. Eso es lo que nos enseñó Wallace y Charles Darwin a mediados del siglo XIX. Y eso nos ha llevado aquí. Aquí han pasado, lógicamente, en 3.500 millones de años toda la historia de la biología. No tenemos tiempo para hablarlo, pero es fascinante, lógicamente, el recorrido que ha hecho la vida en nuestro planeta. Pero hoy nos estamos centrando en cómo empezó, ¿verdad? En la zona amarilla. Los primeros fósiles, se los había prometido, de los que hay más certeza de que son realmente fósiles, tienen ese aspecto. Esto es una roca que está en el Museo de Historia Natural de Washington, que les recomiendo, si alguna vez van a Washington, según miran el Capitolio, pueden ir a visitar al presidente, si tienen esa inquietud, pero yo no iría y me quedaría en el primer edificio en el mall a la izquierda. Es el Museo de Historia Natural de Washington. Entrada gratuita, por cierto. Y la verdad es que tienen la mejor colección de meteoritos, de fósiles, de casi todo lo que nos podamos imaginar. Es como la meca para los científicos, ese museo. Y entre otras cosas tienen esta roca. Esta roca se encontró en Australia, en Warraguna, en Australia Occidental, y tiene 3.470 millones de años. Se puede medir muy bien la antigüedad de la roca en función de sus materiales radioactivos, de las relaciones entre gases, etcétera, etcétera. Esta roca tiene este tamaño, más o menos así. Esa parte central es un huequito así. Y lo que vemos ahí, esas capitas, son la forma fosilizada de un tapete microbiano. Un tapete microbiano, cuando en verano vemos un charco en el campo que suele tener una capa como babosilla así, un poco verde por arriba, luego marrón, a veces negra, huele a veces a sulfídrico, como huevos podridos, no sé si lo han visto. Si hacen un corte, vemos una serie de capas de microorganismos distintos que están interaccionando entre sí, que están estableciendo relaciones ecológicas entre sí. Eso es ecología microbiana, en funcionamiento. Cuando eso se solidifica, se fosiliza, pues origina ese tipo de distribuciones. Esas capas tienen origen biológico. Y esto se llama estromatolitos. Un poco de etimología. Estromatoslitos quiere decir cama de piedra, en griego. Porque cuando se ve desde arriba, tiene ese aspecto así, como con bultos, como las camas de los colchones de antes, que con el botón, ¿verdad?, se tiraba para abajo y tiene ese aspecto así, redondeado, ¿no? Pam, pam, pam. Así son los estromatolitos, por eso se llaman. Y cuando se cortan, se encuentran tapetes microbianos fosilizados. Por lo tanto, hace 3.470 millones de años, en la zona amarilla, ¿verdad?, ya había vida. Otros investigadores publicaron hace cuatro años, más o menos, esta otra roca, un artículo en el que exponen esta roca. La línea aquí, blanca, abajo a la derecha, son dos centímetros. Entonces, esa roca sería, pues así, más o menos, del tamaño de un palmo, como mucho. Y, en lo que vemos a la izquierda, que parece una ola, ¿verdad?, pues en realidad hay una serie de capas y ellos decían que esas capas son también un estromatolito, por lo tanto, origen biológico, y que, en este caso, la roca tiene 3.700 millones de años, quiere decir que el origen de la vida podría haber sido un poco más antiguo. Lo que pasa que, si algo nos gusta hacer a los científicos, y aquí hay unos cuantos en la sala, es llevar la contraria a nuestros colegas. Cuando alguien publica algo, intentamos demostrar que no tienen razón. Bueno, eso puede parecer muy perverso, pero también lo hacemos con nuestros propios resultados, ¿verdad?, somos los primeros críticos de nosotros mismos, cuando te sale algo en un laboratorio, tiendes a no creértelo, y lo repites, por si acaso no es cierto, y gracias a eso ha progresado la ciencia. La ciencia se va construyendo gracias a que es posible refutar las cosas que no son ciertas. Por lo tanto, en cada momento histórico, lo que dice la ciencia es lo más parecido a la realidad, no quiere decir que sea la realidad, quiere decir que en cada momento es lo más parecido. Pues unos investigadores analizaron estos dos estromatolitos a la vez y vieron que el de abajo no era de origen biológico. La roca sí que tiene 3.700 millones de años, pero esas formaciones no son de origen biológico. Por lo tanto, nos quedamos de momento como pruebas fósiles más antiguas de vida, las de arriba. ¿De acuerdo? También hay fósiles de microorganismos individuales. Billsoft, que es un micropaleontólogo norteamericano, micropaleontólogo son los paleontólogos que estudian fósiles de bacterias, ¿vale? Eso existe, gente así de rara. Pues, hace ya unos cuantos años, publicó en la revista Science, en 1993, casi el mismo año que Carl Sagan, su libro Un punto azul pálido, publicó esas fotos, también de unas rocas de la misma zona, que es el estromatolito de antes, y la reconstrucción con dibujos de lo que él y su equipo veían. Ellos llegaron a decir que se parecían a las cianobacterias, no vamos a entrar en detalles, es mucho decir eso, he puesto ahí tres interrogantes, porque las cianobacterias hacen fotosíntesis y es muy difícil pensar que hace tanto tiempo ya se hacía fotosíntesis. Pero lo que sí es muy probable es que sean bacterias, digamos, originando esas estructuras, esas estructuras así alargadas, bacterias filamentosas se llaman. Otros científicos han publicado estos posibles, microfósiles en rocas de esa antigüedad, y otros científicos han publicado esto. Claro, si vemos esto, lo vemos parecido a los fósiles de Bill South de arriba, decimos, bueno, otro fósil, ¿qué antigüedad tiene ese fósil? Pues ese fósil tiene una antigüedad de unos cinco años, porque está hecho en un laboratorio de Granada, en concreto. Juanma García Ruiz, que es un colega nuestro, es un investigador de Granada, un geólogo, es capaz de hacer esas morfologías juntando carbonatos y silicatos en su laboratorio, sin vida, sin ningún proceso biológico. ¿Para qué lo hace? Pues para demostrar qué tipo de estructuras se pueden formar con esos componentes minerales y para decirnos que tengamos mucho cuidado, que tengamos, la comunidad científica, mucho cuidado cuando decimos que hemos encontrado vida en Marte, por ejemplo. Luego en las preguntas podemos hablar de vida fuera de la Tierra. Si alguien encuentra una morfología parecida a esa en Marte y dice he encontrado vida, que se han dado casos, ¿eh? Y resulta que la morfología puede ser solo química, sin procesos biológicos. O si alguien encuentra una roca que tiene esas morfologías y decimos ya había vida y resulta que no había vida, que la geología nos está jugando una mala pasada. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con la morfología. Entonces, claro, eso nos lleva a preguntarnos qué es la vida. Si la morfología no es suficiente para definir la vida, para distinguir lo no vivo de lo vivo, ¿qué nos permite distinguir un Edelweiss? Seguro que aquí hay montañeros, ¿verdad? Es una flor muy del Pirineo. Un Edelweiss de la roca que hay detrás. El Edelweiss está vivo, el otro no está vivo. ¿Qué diferencias tenemos? Pues bueno, la definición de vida es un problema que ha interesado, también lo decíamos al principio, pues a filósofos y luego a científicos de todos los ámbitos de la ciencia desde hace al menos 2.500 millones de años. De hecho, Aristóteles ya tenía una definición de vida. Es algo que nace, crece y muere. Es más o menos lo que nos enseñaban en el cole, ¿verdad? Algo que crece, se reproduce y al final muere. ¿Se reproduce o no? Tiene opción de reproducirse. Porque luego hay gente que dice, si yo no tengo hijos no estoy vivo. No, tú tienes la opción. Si no te reproduces da igual, pero tienes la opción. Pues eso de nacer, crecer, reproducirse y morir, ya lo había dicho Aristóteles, ¿no? De hecho, les habrá pasado en sus ámbitos de trabajo cuando alguien piensa que es muy original en algo, que lea Aristóteles porque seguro que ya lo dijo. O sea, Aristóteles, yo creo que lo dijo todo ya y a partir de ahí, de hecho, dijo algunas cosas que eran mentira y que se tardó 2.400 años en demostrar que no era cierto, por ejemplo, la generación espontánea, pero es que el peso de Aristóteles era tan fuerte que hasta que llegó Pasteur con sus experimentos pues no se pudo refutar. Cerro paréntesis aristotélico. El caso es que 2.500 millones, o sea, 2.500 años en este caso de definiciones de vida. Hay muchísimas. Cada científico, cada filósofo ha acuñado, ha propuesto una definición de vida diferente. Desde el punto de vista químico, algo que sabemos de la vida es que tiene unos componentes fundamentales. El primero es el agua. El agua es una molécula maravillosa, es un gran estabilizador térmico. Ustedes tienen la suerte de vivir al lado del estabilizador térmico. Aunque somos de Burgos y vivimos en Madrid, sabemos que las fluctuaciones climáticas son mucho más altas que en la costa. Es el mejor disolvente conocido, es además una molécula que interviene en muchas reacciones químicas y además es muy abundante en el universo. El agua no ha escogido, o sea, la vida no ha escogido en absoluto un líquido que esté muy poco representado en el universo. Ha conseguido algo que está en todas partes. En las nebulosas, en los meteoritos, en los núcleos cometarios, en los planetas, en los satélites, hay mucha agua. Entonces era relativamente fácil desde el punto de vista químico escoger el agua como disolvente. Y el otro gran componente es el carbono. Si hacemos un zoom al carbono en la tabla periódica vemos sus características electrónicas, no vamos a entrar en ello, pero lo que es fundamental del carbono es que es el mejor elemento capaz de unirse a otros átomos de carbono y a otros de los cinco elementos fundamentales de la vida. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Eso lo hace el carbono mucho mejor que los demás. Si quieren luego en las preguntas podemos hablar del silicio que siempre sale en la ciencia ficción, el silicio como sustituto del carbono. Ya les adelanto que es imposible desde el punto de vista químico generar tantas moléculas distintas como hace el carbono. Moléculas pequeñas, moléculas grandes, moléculas lineales, moléculas cíclicas, ¿de acuerdo? Todas las moléculas que ustedes se imaginen. Unos 17 millones de compuestos orgánicos se considera que hay. Unos son naturales, otros los hemos hecho los humanos. La química del carbono nos permite tener una variedad molecular que va a permitir a la vida surgir. ¿De acuerdo? Entonces, agua y carbono. Cuando vamos avanzando mucho y cuando somos capaces de investigar seres vivos muy distintos de nuestro entorno durante las últimas cuatro décadas, más o menos, lo que hemos visto es que todos los seres vivos que conocemos tienen tres características básicas que los definen. Un material genético que va a guardar la información de lo que somos, en nuestro caso, el ADN, que se replica y que va a generar esas diferencias, como decíamos, en la progenie, en los herederos. Un metabolismo que es una red muy complicada de reacciones, cada punto que ven ahí es una molécula y cada línea es una reacción que convierte una molécula en otra. Eso está pasando en su cuerpo ahora mismo millones de veces, miles de millones de veces a la vez en sus distintas células. ¿De acuerdo? Eso ocurre en todos los seres vivos y se parece bastante como lo hacen todos los seres vivos. De esa forma, intercambiando materia y energía con el entorno, crecemos. Somos un sistema, desde el punto de vista químico, decimos, fuera del equilibrio, es decir, la química está moviéndose dentro de nosotros, no hemos llegado a una situación estable y gracias a ese movimiento, porque consumimos materia y energía, creamos moléculas de nosotros mismos y crecemos. Y claro, eso es posible porque estamos compartimentados, porque estamos dentro de un medio que nos separa del ambiente, que nos define como seres vivos, las células tienen una membrana, nosotros tenemos una piel, ¿verdad?, que nos separa, pero nos comunica. No hay fronteras infranqueables, no hay muros, ¿de acuerdo? Tiene que haber permeabilidad de moléculas, porque si no el sistema no es estable. Entonces, si tenemos replicación, metabolismo y compartimento, pues sabemos que tenemos vida. Cuando tenemos esos tres componentes, tenemos seres vivos. Cuando la química ha sido capaz de originar esos tres componentes y ponerlos a trabajar juntos, es cuando ha aparecido la vida, ¿vale? Eso es algo que hemos ido viendo, como digo, en los últimos tres, cuatro décadas. Teniendo esto en cuenta, claro, ya se pueden hacer definiciones bastante más precisas sobre qué consiste ser un ser vivo desde el punto de vista químico. Hay un bioquímico norteamericano que se llama Jerry Joyce, que en 1994 hizo una definición de vida, propuso una definición de vida tan sencilla como esta. La vida es un sistema químico, automantenido, capaz de experimentar evolución darwiniana. Muy sencillito. Químico, automantenido, es decir, bueno, consumiendo materia y energía, yo soy estable en el tiempo durante un tiempo y capaz de experimentar evolución darwiniana. ¿Con eso qué está diciendo? Yo me replico, genero diversidad, la diversidad se adapta al medio y mantenemos la evolución. ¿Vale? Entonces, cuando estamos buscando vida muy antigua, estamos buscando ese tipo de sistemas químicos y cuando estemos buscando vida en Marte o en el satélite Europa, donde sea, estaremos buscando ese tipo de sistemas. ¿Vale? Sistemas químicos, automantenidos, que evolucionan. Hay muchas más definiciones, ¿de acuerdo? Algunas se centran más en la parte química. Cristian de Diff hace una definición en la que destaca esa necesidad de estar fuera del equilibrio termodinámico dentro de las células. Y la última es de dos autores de aquí, de esta tierra, pero se lo ha puesto buenos amigos. Kepa Ruiz Mirazo y Álvaro Moreno, colegas, amigos de muchos de nosotros, y Juli Pereto, que es un bioquímico también de Valencia, tienen un artículo muy interesante de hace unos años en lo que dicen, algo parecido a lo que decía Jerry Joyce, pero con algunos matices, los seres vivos son sistemas autónomos con capacidad de evolución abierta. Un sistema que se automantiene, que tiene un metabolismo que hace que se mantenga y que evoluciona. Entonces, si se dan cuenta en las definiciones de vida, de una u otra forma tenemos replicación, metabolismo, compartimento y además evolución. Evolución está apareciendo, ¿verdad? La evolución es consustancial a la vida. Cuando encontremos vida, encontraremos sistemas evolutivos. Cuando hablamos de evolución, hablamos de vida, ¿vale? Hay un autor que nos gusta mucho en este contexto que se llama Theodosius Dobchansky y uno de sus ensayos lo tituló diciendo nada tiene sentido en biología excepto a la luz de la evolución. Esa es la realidad. Sin evolución no habría biología. Claro, ¿los virus qué? Porque nos podemos quedar muy satisfechos con esas definiciones que hemos visto y estaremos de acuerdo en que los árboles, las plantas, los hongos, las bacterias son seres vivos. Pero ¿y los virus? Este que tengo yo y que muchos de ustedes van a acabar teniendo al final de la sesión o los virus que están produciendo ahora epidemias, todavía no pandemias, pero epidemias tan importantes como el coronavirus. Pues los virus son sistemas que tienen moléculas con información genética puede ser ADN o ARN una capsida de proteínas que los envuelve como si fuera un balón de fútbol que los envuelve mientras están fuera de la célula y pasan de una célula a otra y en algunos casos algunos tipos de virus tienen una envuelta una envuelta un trozo de membrana que le han robado a la última célula de la que han salido ¿de acuerdo? O sea, sales de la cama te pillan en una cama que no es la tuya sales a toda velocidad y te llevas la sabana y llegas a otra cama ya con tu sabana para entrar ¿vale? Eso es lo que hacen los virus algunos tienen la membrana de la última célula a la que infectarán claro si analizamos cómo funcionan los virus se replican es evidente que se replican yo en mi aquí se me están replicando los virus yo ahora tengo de este virus que es el del resfriado común se lo adelanto no se preocupen de este tengo en torno a a un billón un millón de millones de virus en mi cuerpo ahora fundamentalmente por ahí y se están replicando constantemente constantemente y evolucionan cada vez que se replican son un poco distintos es lo que nos fastidia con los virus ¿no? pero son parásitos celulares obligados ¿qué quiere decir? que cualquiera de estos virus míos o cualquiera de los virus que tienen ustedes que por cierto la mayor parte de los virus son buenos tienen muy mala fama los que nos producen enfermedades pero la inmensa mayoría de los virus han hecho cosas muy buenas en la evolución para nosotros pues si sacamos uno de esos virus y lo ponemos encima de la mesa se muere al cabo de unas horas porque necesita una célula a la que estar infectando porque el virus no tiene metabolismo no tiene esa característica fundamental de la vida tiene que robarle el metabolismo a una célula para poder hacer copias de sí mismo entonces claro lo primero nos diría que si son seres vivos pero si no tiene metabolismo no son seres vivos entonces esa es la polémica que tenemos en este campo ¿son o no son seres vivos los virus? es una línea que no está tan clara entre lo vivo y lo no vivo ¿de acuerdo? pero si fuéramos por ejemplo a Marte y encontramos un virus es seguro que había una célula al lado aunque a lo mejor ya esté degradada porque el virus solo no podría funcionar ¿de acuerdo? puede ser un buen marcador de vida aunque no sea vida en sí mismo vamos a seguir avanzando ya tenemos como los ingredientes ¿no? ¿cómo avancemos hacia el origen de la vida? pues podemos analizar fósiles los más antiguos que conocemos como veíamos 3.500 millones de años o este bonito trilobites encontrado en Marruecos de 570 millones de años o Miguelón yo soy de Burgos y este era de Burgos también ¿no? Miguelón un Homo Hyalbergensis de medio millón de años encontrado en la cima de los huesos de Atapuerca y encontrado por gente a la que conozco bien y que aprecio y que valoro un montón pues bueno aquí tenemos fósiles fósiles de distintas edades podemos analizar los fósiles para saber lo que hay de lo que hubo en el pasado pero también nos podemos analizar como veíamos antes a toda la biodiversidad porque en nuestros genes en nuestro ADN están las pruebas de cómo han ido evolucionando las especies ¿de acuerdo? si ponemos un repertorio de especies en las que tenemos unos dos tipos de microorganismos que son distintos dentro de poco aparecerán y cuatro tipos de organismos eucarióticos ahora veremos lo que es eso plantas, hongos y dos especies animales la más rápida y la que más piensa las dos de arriba tienen una organización celular que llamamos prokariótica no tienen un núcleo tienen el material genético digamos en suspensión así en el citoplasma y son bastante más sencillas que las otras células estas son células eucarióticas con el núcleo definido con orgánulos con muchas membranas dentro es mucho más compleja es más grande también cada una de las células y esas hacen los seres de abajo el flujo de información genética es siempre el mismo DNA, RNA, proteínas no vamos a entrar en detalles pero así es como funcionan todas las células conocidas todas y el metabolismo que hemos visto es básicamente el mismo en todos los seres vivos nosotros y la Escherichia coli que tenemos en nuestro intestino básicamente el metabolismo es el mismo simplificando entonces claro si seres tan distintos como Charles Darwin y las bacterias que tienen en su intestino tienen tantas cosas en común podemos pensar ha sido por casualidad se ha originado todas estas cosas distintas a la vez o en distintos tiempos pero las mismas cosas en las bacterias y en los animales por poner dos ejemplos o bien ocurre esto las características comunes que tenemos todos se fijaron en algún momento del pasado y han ido evolucionando a lo largo de las ramas del árbol de la vida es decir podría ocurrir que tengamos un antepasado común eso es mucho más posible ¿verdad? mucho más posible necesitas menos condiciones iniciales para que eso sea posible que si estás diciendo que por casualidad se han ido formando cosas muy complejas de la misma forma en seres muy complejos muy distintos entre sí ¿es esto posible? ¿hubo un antecesor común un antepasado común de toda la vida? pues cuando hemos sido capaces de analizar los genes de los seres vivos y eso se empezó a hacer a finales de los años 70 de todos los seres vivos conocidos primero analizando un gen concreto y luego ya gracias a que han avanzado mucho las técnicas de secuenciación del ADN pues es posible analizar genomas completos cuando lo hacemos obtenemos árboles de este estilo en el que vemos un tronco y como tres grandes grupos bacterias arqueas y eucariotas bacterias y arqueas son las que aparecían antes arriba son microorganismos son prokaryóticos no tienen núcleo y los eucariotas sí tienen núcleo ¿vale? entonces vemos como tres grandes grupos de seres vivos ¿vale? eso es lo que lo que conocemos a nuestro alrededor cualquier ser vivo de este planeta o es bacteria o es arquea o es eucariota ¿vale? los multicelulares es decir los que vemos cuando vamos al campo cuando subimos al monte Higueldo cuando vamos a por hongos en otoño son esos animales, plantas y hongos nada más todos los demás son unicelulares si queremos ver los demás tenemos que ir con un microscopio al campo que ya es un poco más molesto ¿vale? ¿y cuántos son? pues más o menos el 15% asumimos que de toda la biodiversidad el 15% son multicelulares y el 85% son unicelulares es decir otro dato de esos absurdo vivimos en un planeta de microorganismos no somos en absoluto los reyes de este planeta los reyes son los microorganismos estaban antes hay muchos más se reproduce mucho más rápido ¿vale? cuando hacemos esos árboles si se dan cuenta hay un punto en el que empiezan a salir las ramas ese punto es ese ancestro común que tuvimos todos los seres vivos un antepasado común a partir del cual hemos evolucionado todos nuestros genes los genes de todos los seres vivos nos dicen que es así nos dicen que es cierto que existió ese ser que no sabemos cómo era pero tuvo que existir al que llamamos last universal common ancestor ancestro común universal último ancestro común universal en inglés lo llamamos Luca ¿vale? un nombre muy bonito un nombre italiano pues Luca es nuestro tatarabuelo a los que les guste la genealogía tendrían que poner a sus padres a sus abuelos bisabuelos tatarabuelos y al final Luca si ponemos todos nuestros apellidos el último es Luca ¿vale? no es un apellido vasco como la peli el último es Luca porque somos todos herederos de Luca y lo interesante es que nuestra Esqueriquia coli si pusiera sus apellidos también el último sería Luca es decir que todos los seres vivos somos realmente una familia eso nos da una visión realmente ecológica de verdad ¿no? no la ecología de pancarta la ecología de verdad ¿no? el origen de la vida sería lo que está abajo del tronco común del árbol de la vida el árbol tiene un tronco en el que van pasando cosas hasta llegar a Luca y a partir de Luca se diversifica el origen de la vida sería las raíces del árbol de ahí el título de la charla anda que no me ha costado llegar al título ¿eh? las raíces del árbol de la vida ¿vale? ese es el origen y lo interesante es que la existencia de Luca es decir ese ancestro común de todos los seres vivos ya la había predicho Charles Darwin en el origen de las especies que es un librazo en todos los sentidos porque es gordo y porque está muy bien y que le recomiendo su lectura si no lo han leído el último párrafo dice probablemente todos los seres que han existido en este mundo descienden de una forma de vida primordial más o menos más o menos lo que está escrito es decir Darwin sin tener muy claro sin tener muchas evidencias de ello intuyó que tenemos tantas cosas en común todos los seres vivos que tuvimos que tener un ancestro 130 años más tarde se descubrió que era cierto o sea que chapó por Darwin bueno en realidad los árboles son un poco más complicados la biología tiene la gracia de que es compleja eso de una ramita así dos ramitas y luego otras ramitas pues como que no es una forma de explicarlo muchos artículos lo utilizamos comparamos los genes hacemos técnicas de filogenia molecular y generamos ese tipo de árboles pero en realidad la vida está como un poquito más enmarañada porque es cierto que hay bacterias eucarias y arqueas pero el propio origen pudo ser una comunidad de organismos en lugar de un único luca y a lo largo de toda la vida ha habido transferencia génica horizontal lo llamamos es decir ramas que conectan ramas verticales materiales genéticos que pasan de unas especies a otras y eso quien mejor lo hacen son precisamente los virus hay muchos virus que entran a un organismo se llevan algunos genes a otro organismo y esos genes que se han llevado los dejan allí y luego saltan entonces es una forma de intercambiar genes entre organismos de distintas especies o distintos grandes grupos ¿vale? entonces claro eso se parece más que a un árbol que hay árboles muy interesantes no se lo voy a discutir menos aquí a una enredadera ¿vale? o a un arbusto la vida se parece más a un arbusto a una enredadera a algo en el que las ramas no son sólo así sino que están totalmente cruzadas con información genética que va y viene de unas ramas a otras pero como digo lo que nos interesa en el origen de la vida son las raíces ¿vale? los primeros modelos o sea la primera idea sobre el origen de la vida es de Darwin en el origen de las especies siguió tratando ese tema luego lo podemos hablar si quieren en la correspondencia con sus colegas y hay ideas muy interesantes que no están en sus libros y si están en sus cartas pero los primeros modelos digamos serios sobre el origen de la vida ya con una fundamentación científica los plantearon el soviético Alexander Ivanovich Oparin en 1924 y el británico John B. S. Haldane ¿vale? en el 29 los dos modelos son un poco distintos pero básicamente vienen a explicar o a plantear cómo se pudo pasar de la química a la biología no vamos a entrar en detalles pero este es el de el de Oparin ¿vale? Oparin dijo que a partir de una atmósfera con unos ciertos gases se pudieron producir una sopa primitiva que es una metáfora que nos hemos quedado ya con ella que es muy potente la sopa primitiva sería la mezcla de compuestos en ese agua del océano que acabaría dando lugar a la vida hasta llegar a heterótrofos que es un tipo de microorganismos eso lo publicó en ruso como ven claramente ¿no? pone el origen de la vida ahí a la izquierda y unos años más tarde se tradujo al inglés y es cuando Oparin fue conocido en el mundo occidental después de los primeros modelos 30 años después los primeros experimentos el famoso experimento de Miller que muchos de ustedes lo recordarán de los libros de texto Stanley Miller un gran científico enorme científico a quien además tuve el placer de conocer y era una bellísima persona como suele ocurrir por cierto con los grandes científicos hizo un experimento fundamental en el 53 en el que ahora lo veremos se imaginó un sistema el famoso matraz un sistema para simular experimentalmente como podía haber aparecido las primeras moléculas biológicas y el segundo protagonista es Joan Oro nacido en Lérida y trabajando en Houston toda su vida también lo conocí muy cachondo muy bajete muy irónico muy así un tío muy interesante pues Joan Oro así como Miller planteó el origen de los aminoácidos Joan Oro planteó el origen de una parte de los componentes de los nucleótidos es decir el uno daría los primeros pasos hacia las proteínas y el otro los primeros pasos hacia el ADN simplificando claro el experimento de Miller que es este inaugura un campo que se llama química prebiótica es decir los químicos pueden empezar a jugar en sus laboratorios a hacer una química que nos lleve hacia la vida ¿vale? se llama prebiótica porque está antes de la vida lo que hizo Miller en su famoso experimento del matraz fue mezclar los gases que en ese momento se pensaba que constituían la atmósfera de la tierra primitiva en esos dibujos que poníamos al principio ese gas esa atmósfera agua hidrógeno amoníaco y metano que es lo que entonces se pensaba los hizo reaccionar para simular todas esas fuentes de energía que veíamos en el dibujo inicial caídas de meteoritos vulcanismo etcétera lo que hizo fue poner un arco voltaico unas descargas eléctricas de 60.000 voltios que al cabo de los días hicieron reaccionar esos gases y entre otras cosas habían producido aminoácidos es decir los ladrillos de las proteínas dense cuenta la química sola no produce vida pero si nos produce las moléculas que al final se van a unir en el camino hacia la vida ¿de acuerdo? es interesantísimo este experimento muchos pensamos que tendría que haber recibido el premio Nobel de química Stanley Miller y ya de paso suanólo también porque son los dos padres de la química prebiótica pero lamentablemente han fallecido ambos ya y no se produjo ese premio que hubiese sido a la química del origen de la vida luego se ha ido viendo que probablemente esa atmósfera que poníamos en los dibujos no era tan reductora tan rica en hidrógeno como puso Miller en su experimento pero eso es un detalle digamos eso nos puede cambiar de lugar el problema pero lo que es cierto es que con atmósfera reductora se pueden generar aminoácidos simplificando hoy en día la química prebiótica es muy compleja hay muchas reacciones que en distintos laboratorios simulamos o hacemos experimentalmente para ver cómo se puede pasar de la química hacia la biología no entramos evidentemente en detalles esta es una parte de un póster que publicamos que presentamos en un congreso precisamente con Kepa Ruiz Mirazo del que les hablaba antes y Andrés de la Escosura otro colaborador un químico orgánico estupendo de la Universidad Autónoma lo que queremos es plantear cómo químicamente se puede llegar a protometabolismo protomembrana y protogenoma recuerden los tres componentes de la vida si de ese sopa prebiótica si de ese amasijo de moléculas somos capaces de generar los sistemas que acaban dando seres vivos estaremos en el camino adecuado hacia el origen de la vida claro la composición de la sopa primitiva cada investigador tiene su receta esta es la famosa sopa Campbell's en la que aquí tienen la composición para hacer un océano primitivo si ponen estos componentes acaban teniendo el océano primitivo este dibujo lo pusieron en una una revisión sobre el origen de la vida en un artículo para ilustrar eso de que cada uno podemos tener nuestra receta a mi me gusta más la RNA a otros me gustan más las proteínas pero el caso es que tuvo que haber alguna sopa primitiva probablemente con ingredientes de dentro de la tierra y los que nos traían los meteoritos y los cometas endógenos y exógenos ¿de acuerdo? por tanto somos en cierta medida extraterrestres no lo duden parte de nuestras moléculas son extraterrestres y otra cosa curiosa otro dato de estos tontos tiene que ver con cuando les pregunten ¿qué edad tiene usted? depende de qué átomo estemos hablando si estamos hablando del hidrógeno tengo 13.700 millones de años todo el hidrógeno que tenemos en nuestro cuerpo tiene 13.700 millones de años entonces bueno todo relativo ¿no? ¿y de dónde es usted? pues depende de qué molécula estemos hablando eso no está mal pensar eso sí que ya es bastante bastante globalizador probablemente el agua este agua que me estoy bebiendo que de hecho no estoy bebiendo suficiente y el 70% de nuestro cuerpo que es agua probablemente vino de núcleos de cometas probablemente nuestro agua es extraterrestre o una buena parte del agua entonces bueno ser terrícola tiene sus tiene sus puntos ¿no? claro esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos ¿no? todos los ingredientes que forman los seres vivos estaban aquí o muchos fueron traídos desde fuera probablemente muchos fueron traídos desde fuera recuerden los cuadraditos rojos esas épocas en las que han estado cayendo meteoritos y núcleos de cometas a Tutiplén cientos de millones de años han traído su química esa química se ha mezclado con la de la Tierra y aquí estamos simplificando muchísimo hoy en día pensamos que de las grandes moléculas de la vida DNA, RNA y proteínas paso rápido pero les quiero poner un caso concreto de algo que nos entretiene mucho a los científicos que trabajamos en esto en realidad como ven ahí sin proteínas no habría DNA y sin DNA no habría proteínas entonces esto es como lo del huevo y la gallina entonces cuando nos preguntan ¿qué hubo antes? ¿DNA o proteínas? pero es complicado lo que se ha ido haciendo durante las últimas décadas es ver ¿quién tiene información biológica? el DNA en todas las células y algunos virus y el RNA en algunos virus ¿quién hace estructura en los seres vivos? básicamente las proteínas pero también el RNA ¿quién hace catálisis? es decir reacciones metabólicas fundamentalmente las proteínas pero se sabe que también el RNA existen unas moléculas muy interesantes que se llaman ribocimas que es como si fueran enzimas pero de RNA bueno entonces claro si contamos más es a lo mejor el RNA fue primero cuando vemos DNA RNA proteína lo que estamos descubriendo en las últimas décadas es que quizá esa fase intermedia del flujo de información genética fue la primera porque lo podía hacer todo porque el RNA podía funcionar de información genética y podía funcionar como funcionan luego las proteínas entonces ser polivalente es muy bueno sobre todo al principio ¿vale? entonces a lo mejor las primeros seres vivos eran unas entidades protocelulares o celulares no sabemos muy bien cómo que tenían genoma de RNA y que hacían sus cositas para mantenerse para tener un metabolismo y para poder reproducirse como sugiere ese dibujo tan bonito si esto es así en el tronco común del árbol de la vida porque es de lo que estábamos hablando ¿verdad? aquí estarían esas raíces químicas no voy a entrar en detalles pero hay que llegar a esta luca pues si es cierto que el RNA estuvo al principio esa interrogación se convierte en bueno un esquema en el que estamos trabajando muchos científicos y que nos lleva a pensar que quizá al principio había RNA y otras moléculas pequeñitas pero como moléculas importantes RNA luego RNA y proteínas y luego DNA-RNA y proteínas llamamos mundo RNA a esa época en la que no había DNA todavía y que puede tener mucho que ver en cómo empezó la vida y cómo fue evolucionando a lo largo de ese tronco ¿vale? simplemente para que tengan el dato este ¿y en qué investigamos hoy en día? por ponerles así ejemplos concretos el origen de la vida se está investigando mucho en muchos laboratorios y también computacionalmente se trabaja en química prebiótica en ese tipo de reacciones que van a dar lugar a moléculas cada vez más complejas en esas capacidades del RNA en esa época posible del mundo RNA en ordenadores se diseña qué genoma podía tener Luca nuestro antepasado cómo podía ser de simple su DNA pero suficientemente complejo para poder hacer todo lo que necesita para vivir trabajamos en evolución in vitro hacemos evolucionar a las moléculas dentro del tubo de ensayo es decir sin necesidad de que haya seres vivos algunas moléculas son capaces de evolucionar metabolismo primitivo también en ordenador es decir qué tipo de reacciones nos pueden permitir que funcione la célula o protocélulas hay laboratorios en los que están poniendo compartimentos y moléculas replicativas ADN o ARN y ver si eso acaba apareciéndose alguna vez a un ser vivo si tuvieran éxito y uno de los que más y mejor lo está haciendo es Jack Sostack en Harvard en Estados Unidos pues eso podía acabar generando seres vivos en el laboratorio sería creación de vida en el laboratorio están muy lejos de eso lejísimos porque un ser vivo incluso el más sencillo es infinitamente más complejo que una colección de moléculas entonces no está a la vista cuando se van a poder generar los primeros seres vivos en el laboratorio pero eso lo pongo para que vean ciencia actual no ciencia de frontera estos campos son de frontera es lo último que se está haciendo si todo eso es coherente ya estoy terminando lógicamente pues podemos tener un panorama en el que las moléculas al principio iban interaccionando entre sí iban generando sistemas cada vez más complejos llegaron a un momento después de pasar una serie de filtros en los que muchos se van muriendo como ven ustedes en este dibujo también de un artículo con mis amigos Kepa y Andrés en el que ya aparece un CMR eso quiere decir compartimento metabolismo y replicación lo que veíamos que nos parece fundamental para un ser vivo y luego llegaríamos a Luca y luego ya el árbol de la vida dense cuenta como las raíces del árbol tienen mucha chicha a lo mejor son más interesantes que las ramas del árbol en eso estamos trabajando y si eso es verdad esto no voy a contar nada simplemente que lo vean que hemos sido capaces poco a poco entre muchos científicos de ir rellenando esas etapas en el origen de la vida ¿de acuerdo? y en ese contexto nos imaginamos que los virus RNA surgieron en el momento en que el mundo RNA había generado células con RNA empiezan a aparecer virus que intercambian información entre esas células de RNA y luego los virus DNA en el momento que ya tenemos células de DNA y desde entonces virus y células estamos coevolucionando evolucionando juntos desde hace al menos 3.700 millones de años eso es lo que ponía Darwin en sus árboles evolutivos I think es decir yo pienso yo creo todo lo que hacemos en ciencia lo tendríamos que poner encima ¿verdad? I think porque eso es lo que nos dicen los datos es lo que nos dicen nuestro conocimiento científico pero no tiene por qué ser la realidad otros van a probar si es cierto o no bueno pensamos que eso tiene bastante consistencia no hay nada de este posible esquema posible esquema que vaya en contra de las pruebas pero no tenemos ni idea de si realmente eso es lo que estuvo pasando en el tronco común del árbol de la vida ¿de acuerdo? de hecho si dejamos solo la escala de tiempos el I think y Luca nos podemos preguntar si hubo más de un origen ¿verdad? estamos hablando del origen de la vida pero ¿pudo ocurrir esto? recuerden que nuestro planeta era un lugar con un montón de entornos con muchos laboratorios en paralelo trabajando y esa química que da lugar a la biología pudo originarse en distintos sitios generar una cierta diversidad y luego desaparecer 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 sabemos que todos los que estamos aquí todos los seres vivos somos herederos de Luca de el único origen que fue suficientemente robusto para permanecer y para resistir muchas presiones selectivas pero eso no quiere decir que no hubiera muchos más orígenes al principio ¿vale? esta es una foto también de la peli de ayer del árbol de la vida de Terence Malick ¿no? si nos tumbáramos esto ya es una metáfora llevada al extremo ¿no? nos tumbamos en ese suelo del origen de la vida miramos para arriba podemos ver muchos árboles ¿no? al final ha quedado solo el árbol que acaba en Luca y que acaba en nosotros y otra pregunta ya estoy terminando evidentemente ahora ya esta vez se parece más a la verdad que estoy terminando si hubo tiempo suficiente porque estamos diciendo que más o menos la vida esos cuadraditos amarillos entre 3850 y 3500 millones de años esos son 350 millones de años claro que si es tiempo suficiente 350 millones de años pero es que es muy difícil hacer vida es que hay que pasar de la química de unas cuantas de un repertorio de moléculas de una sopa primitiva a seres capaces de reproducirse y evolucionar claro esta es una pregunta que nos hacemos los científicos en este campo hay partidarios de que si que fue el tiempo suficiente que la biología tiene una cierta tendencia a originarse una vez que tengamos que tenemos la química necesaria por lo tanto bueno pues rápidamente se genera biología y por supuesto que fue suficiente hay otros investigadores que dicen no no es suficiente 350 millones de años no es suficiente entonces la vida nos tuvo que venir de fuera porque es imposible que se formara en la tierra no hubo tiempo claro la pregunta es si vino de fuera de donde vino eso lo dejamos para las preguntas si tienen curiosidad pero bueno esto es parte de los conflictos que tenemos en ciencias si se dan cuenta en esta charla probablemente no les estoy dando ninguna respuesta pero estoy haciendo que se planteen más preguntas y que todos nos planteemos preguntas más acotadas lo que decía al principio tenemos muchos más criterios ahora que sí para saber que preguntas son pertinentes y hasta donde llega la duda que tenemos en distintos campos pues ese es el trabajo de los científicos entonces en función de que sea muy probable que se origine la vida o sea muy improbable si es muy improbable si se originó por casualidad como decía Jacques Monod en su famoso libro El azar y la necesidad si es muy improbable a lo mejor solo se originaba en la tierra eso quiere decir que estamos solos en el cosmos en cambio si es muy probable si la química tiene una cierta tendencia a generar biología probablemente se haya originado en otros lugares del sistema solar y aquí les pongo Marte el satélite Europa el satélite Titán o el planeta de Nanoceres y planetas extrasolares ya conocemos más de 4100 planetas fuera del sistema solar si es muy probable que a partir de la química se origine la vida a lo mejor todos esos sitios están llenos de vida y entonces estamos absolutamente rodeados de vida pero no lo sabemos ¿de acuerdo? pues terminamos como hemos empezado mirando al cielo haciéndonos preguntas haciendo las mismas preguntas que se hacía Aristóteles pero ya con mucha más ciencia ¿verdad? con un poquito más de desarrollo de esas propias preguntas termino con dos frases de dos tocayos a los que admiro mucho esta ya la habíamos comentado ¿verdad? Charles Darwin cuando dijo probablemente todos los seres orgánicos que alguna vez han vivido en esta tierra han descendido de una forma de vida primordial y 130 años después recuerden se demostró que Luca había existido y la segunda el autor es Arthur C. Clarke autor de ciencia ficción co-guionista con Kubrick de 2001 una odisea del espacio y autor del relato en el cual está basada la novela pero le gustaba mucho repetirla a Carl Sagan de hecho la popularizó Carl Sagan y tiene mucho que ver con lo que veíamos en la última diapos posibilidad de que exista vida o no exista vida decía Carl Sagan y Carl Arc a veces creo que hay vida en otros planetas y a veces pienso que no en cualquiera de los dos casos la conclusión es asombrosa muchas gracias gracias muchísimas gracias Carlos hablando de gracias se me olvidaba es que recasco ese es mi centro de investigación por cierto así de bueno eso es el día que se inauguró ya no está tan brillante pero bueno pues abrimos el tiempo de diálogo de preguntas de comentarios si tienen alguna alguna comentario o alguna pregunta siempre he puesto la primera y luego ya las demás van rodadas bueno felicidades por la charla primero gracias y a ver me gustaría saber a ver si se ha investigado algo más en el sorprendente azar ¿no? siempre he escuchado que en todo este biológico que he contado en este rato que hay muchísimo azar ¿habéis distinguido científicos qué es lo que salió de Chiripa que el proceso podía haber quedado a medias y haber quedado en nada ¿habéis distinguido qué es lo que fue clave en todo este proceso de millones de años? pues muy buena pregunta realmente eh eh el azar y la necesidad probablemente han estado eh han ido de la mano durante todo este proceso ¿no? tendemos a pensar que cuanto más en la parte química estás cuanto más a la izquierda de esa de esa de esa escala de tiempo o cuanto más voy a retomar el arbolito ese que hice con Kepay y Andrés perdonad pero así ese ese cuanto más abajo en este esquema más necesidad es decir más eh determinismo químico si tú pones una sustancia y otra que son reactivas se juntan y forman ¿no? tú pones agua y ácido cianídrico y te forman formamida hay un cierto determinismo hay una necesidad porque la química te lleva a eso cuanto más hacia arriba van apareciendo elementos de azar de hecho eso que pon esto está tomado en un artículo en inglés pero bueno hay como como filtros hay cuellos de botella o embudos en los que por ejemplo hay una limitación de una molécula entonces todos los procesos que necesitan esa molécula desaparecen y son esas líneas muertas que vemos ahí eso puede ser azaroso eso puede ser porque bueno se ha secado el charco en el que eso estaba o ha caído un meteorito y ha volatilizado esa zona en la que se estaba haciendo un proceso empieza a haber eventos de azar y cuando ya el azar tiene un papel fundamental es cuando empiezan a existir seres replicativos con un material genético porque se van acumulando mutaciones en principio se generan por azar y luego hay algunos matices pero se generan por azar entonces que un descendiente tuyo vaya a funcionar mejor o peor depende de la casualidad de donde le haya entrado la mutación simplificando mucho ¿de acuerdo? entonces cuanto más biológico más azar cuanto menos biológico todavía o más químico más necesidad y estamos seguramente intermedios cuando lees a los autores que han trabajado sobre esto pues como decíamos antes Jacques Monod era como demócrito ¿no? partidario de más el azar que la necesidad pero hay otros como Cristian de Diff veíamos una definición de vida de él o otra gente Bob Shapiro por ejemplo un químico que eran muy de la necesidad ellos decían no no de hacer nada lo que dice Jacques Monod de que nos tocó la lotería de Monte Carlo que es lo que decía vamos la ruleta de Monte Carlo que es lo que decía Jacques Monod de eso nada es necesario cuando la química es suficientemente compleja surge necesariamente la vida son dos posturas digamos opuestas irreconciliables probablemente como suele ocurrir en todos estos grandes preguntas la realidad tiene un poquito de cada como te digo una transición entre esa chemical evolution esa evolución química más bien basada en el determinismo y esa evolución biológica más bien basada en el azar y luego claro ya la historia de la biología hay azares tan azarosos y tan tremendos como que caiga un meteorito y se cargan los dinosaurios y por eso estamos aquí ¿vale? de hecho tenéis aquí al ladito el mejor el segundo mejor sitio del mundo para ver el estrato de hace 65 millones de años el Fritz de Zumaya es maravilloso yo vengo todos los años religiosamente a ser Hilario que es el director del Geoparque es un buen amigo y lo explica muy bien y el Fritz de Zumaya los que no hayáis estado por favor que lo tenéis aquí es una buena parte de la historia geológica de este planeta contada estrato a estrato o sea es un libro abierto de geología y entre otras cosas tiene una bandita que corresponde a el momento la época en la que cayó el famoso meteorito de Chicxulub que hizo entre otras muchas cosas desaparecer a los dinosaurios y a otros seres maravillosos como los trilobites los amonites también y claro gracias a eso los mamíferos salimos de nuestras cuevecitas y pasamos de este tamaño a los mamíferos que hay hoy en día eso es azar ese meteorito nos dio hombre si quieres determinismo porque ya una vez que estás gravitacionalmente en la tierra caes pero llegó aquí por azar si no hubiera caído ese meteorito no estaríamos aquí seguro habría evolucionado la vida de otra forma pero eso es muy absolutamente improbable que esas pequeños mamíferos chiquitines que habían en aquella época hubieran dado lugar a lo que hoy somos probablemente habrían sido presas de los dinosaurios dinosaurios que eran como los ejércitos los había de tierra de mar y de aire y eran gigantes y algunos eran gigantes y tenían todos los nichos ecológicos muy bien muy bien controlados habrían durado muchísimo más los mamíferos no habríamos tenido la oportunidad evolutiva que tuvimos gracias al azar y como eso muchas cosas hay muchas historias maravillosas en la biología que son azar 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 una vez que somos biológicos ya y ahí la transición como te decía más preguntas las preguntas se pueden hacer por azar o por necesidad también si bueno si no si no lo repito yo como yo si te voy a oír luego se lo repito bueno pues que que joder si te has esperado que cuando surge el agua surge la química eso es un gran periodo pero el agua no es química ya porque el agua es el telosol el telosol es el telosol sí 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 claro digamos está muy bien tu pregunta no es que cuando si lo he dicho así es un poco incorrecto no es que surja la química pero pues sí 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 puede ser que me he emocionado con el agua y lo he dicho así el agua lógicamente es el producto de una relación química entre el oxígeno y el hidrógeno que se han formado dentro o sea el hidrógeno recuerden son tan viejos como su hidrógeno es decir 13.700 millones de años el hidrógeno poco después del Big Bang la nucleosíntesis estelar pam pam a partir de 3 minutos empiezan a formar núcleos de hidrógeno y a partir de 380.000 años átomos de hidrógeno vale pues su hidrógeno es súper antiguo el oxígeno es ya material procesado dentro de las estrellas una reacción de nucleosíntesis estelar vale esos dos en determinados contextos forman agua ese agua generalmente está congelada digamos recubriendo las partículas minerales que luego están en las nubes de gas y polvo en las nebulosas ese agua cuando está en estado químico perdón en estado líquido permite dentro la química eso es lo que quería decir que la química se puede hacer dentro del agua líquida mucho mejor pero lógicamente el agua es un producto de la evolución química del universo eso es y esa pregunta tiene que ver también lo hemos dejado así un poco tal se pueden imaginar disolventes alternativos al agua porque claro yo les he dicho el agua y el carbono ¿no? entonces seguro que se les ocurren otros elementos en lugar del carbono para hacer vida y seguro que se les ocurren o si no entre todos se nos va a ocurrir otros posibles líquidos en lugar del agua sí, sí claro que hay líquidos naturales hay muchos líquidos la lava por ejemplo claro la lava la lava sí, sí, sí la lava es un líquido todas las cosas pueden ser líquido o sólido o gas en función de la temperatura ¿verdad? el silicio a dos mil y pico grados es líquido la lava a mil seiscientos o por ahí empieza a ser líquida entonces claro hay otras moléculas que se han propuesto en distintos entornos del universo como posibles líquidos que podrían acoger la vida en su seno y las hay que son líquidas en temperaturas lo contrario muy bajas muy bajas por ejemplo el metano el metano ¿verdad? el metano que es un hidrocarburo que parece mucho al gas natural que circula por las tuberías de nuestras casas el metano a unos doscientos grados bajo cero es líquido fíjense que frío tiene que estar el metano para ser líquido si no es gas lógicamente de hecho metano etano nitrógeno estas cosas las usamos en los laboratorios en estado líquido para enfriar entonces claro podría existir una química en metano pues podríamos decir joder eso es muy frío ¿dónde va a hacer tanto frío? pues hay un sistema hay un lugar en el sistema solar estupendo que es Titán Titán es un satélite de Saturno maravilloso maravillosísimo es el único satélite que tiene atmósfera por cierto otro dato ya van cuatro o cinco datos tontos ¿no? pues el único satélite del sistema solar que tiene una atmósfera importante es Titán no sé si está en el trivial pero eso es una pregunta que Titán tiene una atmósfera súper compacta muy muy densa y hace un frío de la leche hace en torno a 180 grados bajo cero a esas temperaturas a esas presiones el metano es líquido en Titán llueve metano los ríos de Titán que los hay son de metano el gran océano que tiene Titán es de metano entonces hay un ciclo hidrológico como el del agua en la tierra de metano en Titán porque es un sitio muy frío eso es un líquido súper frío en esas condiciones y claro si en Titán en la superficie de Titán hay vida si la hay que hay gente que se lo está planteando de hecho hay una nave que ya ha llegado a la superficie de Titán y ha tocado el suelo de Titán si hubiera vida estaría basada en un líquido como el metano entonces claro los científicos están diciendo ¿qué tipo de bioquímica puedo hacer para que sea estable en metano líquido? claro es complicado el metano es muy distinto al agua en cuanto a su polaridad las características químicas es muy distinto entonces los bioquímicos se están devanando los sesos para ver qué química puede estar operando en Titán y eso es interesante porque si esa química da lugar a la biología pues tendríamos otro sistema a lo mejor en el que puede haber seres vivos muy raros muy distintos ¿de acuerdo? entonces dense cuenta como en función del líquido digamos que escojamos pues puede haber distintos entornos en el universo donde pueda ocurrir como disolvente pero cuando comparamos todas las características al final el agua es el mejor es el que sale más favorecido en todas las comparaciones físico-químicas como posibles disolventes o como posibles moléculas que intervienen en reacciones que dan lugar a la vida y lo mismo pasa con el carbón sí supuesto que se den las condiciones de vida y que esta aparezca como tal necesariamente evoluciona es decir existe ¿existe algún tipo de ley física biológica de un tipo que fuese que hace que esta evolucione necesariamente o pudiera quedarse estancada en un momento determinado sin mayor evolución? muy buena pregunta si no evoluciona no perdura es decir un organismo que no haga hijos que no tenga hijos que no genere una descendencia acaba siendo un repertorio de moléculas químicas que otros se pueden comer tú perduras tú como ser vivo perduras en el tiempo de hecho hay otra hay una frase muy bonita que dice un amigo paleontólogo no somos los seres vivos no somos estamos siendo ¿vale? o sea no somos entidades estáticas tú estás vivo en tanto en cuanto eres el hijo de tu padre y eres el padre de tus hijos y abuelo de tus nietos y los tienes esa continuidad es lo que define a los seres vivos es lo que nos hace estar vivos porque si no insisto una situación estática como la que comentabas en tu pregunta ¿qué pasa? eso se degrada las moléculas se degradan ¿sabes? o sea estamos hechos de moléculas que tienen todas las moléculas fecha de caducidad se degradan se reciclan se mezclan con las otras y si hay otro ser vivo que sí que está reproduciéndose se las come entonces no hay vida sin reproducción y no hay reproducción sin evolución porque todas las reproducciones todas las fotocopias en la naturaleza no son exactas siempre se introducen errores siempre hay mutaciones siempre un padre va a generar hijos distintos y entonces esos hijos distintos se adaptan al medio y evolucionan por lo tanto asumimos que como decía Luchansky todo lo que tiene sentido en biología es a la luz de la evolución y que la vida es vida porque evoluciona entonces si encontramos vida en otro planeta por ejemplo estaremos encontrando una parte de ese proceso evolutivo imagínate una bacteria en Marte en el subsuelo de Marte o en el agua de Europa que es otro satélite muy interesante de Júpiter en este caso pues eso nos querría decir que hay una evolución por ahí que a lo mejor somos incapaces de ver con nuestros instrumentos con nuestros biosensores pero que ha llevado a que en algún momento haya ese microorganismo ahí o lo que sea esa entidad replicativa diríamos pero asumimos como te digo que sin evolución no se sostiene el sistema esa evolución por ejemplo en el caso nuestro esta es tierra esa evolución que se ha producido en nuestro caso o en el caso de la tierra ¿obedece a una serie a una reyes de algún tipo o son puramente aleatorias? es decir ¿aparece el ser humano o podría no haber aparecido? sí, sí por supuesto que podría no haber aparecido mira todas esas ramas ya hay y está cortado arriba claro las en B, E y A ahí se me ha olvidado poner 600 millones de ramas que es lo que se supone que es la biodiversidad actual entonces ese árbol cada rama del árbol ha seguido su trayectoria evolutiva en función de las características de la física y la química de ese momento y de cómo se han ido adaptando al medio si cortamos en el tiempo actual hay humanos y hay Escherica coli y hay lombrices y hay Boletus edulis cada uno ha seguido su trayectoria no hay un finalismo no hay una tendencia a generar humanos ni a generar Boletus edulis una pena pero no hay una tendencia evolutiva detrás entonces la evolución en la tierra digamos que se ha producido a partir de las características físicas y químicas que ha tenido la tierra en cada momento y en función de eso sin una ley física detrás potente muchas veces a mis colegas físicos cuando hablamos de estos temas les inquieta un poco el hecho de que la biología no se puede reducir a ecuaciones y seguro que a Ricardo le encantaría hacer el equivalente a las ecuaciones de Maxwell que unificaron todo el electromagnetismo a finales del XIX un sistema de ecuaciones que te defina que es un ser vivo eso no se puede los seres vivos están basados en química que a su vez está basada en física por supuesto pero no hay una ecuación de la vida no hay algo que tú digas esto cuando esto se cumple hay un ser vivo lo que se cumple es una replicación con mutación y con capacidad evolutiva eso tampoco tampoco digamos trasladable a una ecuación se sabe que la química tiene que tener un cierto grado de complejidad para generar biología y hay gente trabajando en las teorías de la complejidad hay institutos enteros dedicados a la complejidad a las ciencias de la complejidad para ver como a partir de ahí puede haber surgido la vida pero como tal ecuaciones que te definan que es un ser vivo no existen pero tampoco la energía potencial la energía cinética tampoco existe sí, 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 sí ya, pero por ejemplo la energía potencial y cinética dice él no se ven y existen por supuesto y el electromagnetismo y todo y yo estaba haciendo así en todo momento y algo estaba pasando que no se ve pero eso es reducible a ecuaciones Ricardo se sabe las ecuaciones del electromagnetismo y te puedo decir y la de la energía potencial me acuerdo hasta yo fíjate y la cinética y tal ya, ya, ya pero así como ese humano es algo grande pues íntimamente somos células conjuntos de células células moleculas sí, sí somos somos un digamos un sistema progresivamente más complejo pero insisto más allá de lo que te define las leyes de la química más allá no hay fórmulas que tú puedas poner no puedes explicar o sea no puedes explicar con fórmulas a alguien que es la vida química y millones de años de evolución ya, pero no me has puesto una fórmula me has puesto el tiempo que me parece muy bien claro eso es mi 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 York si si sí Sí, sí, el tiempo es fundamental, pero piensa, siempre piensa más allá de la Tierra. Todo nuestro sistema solar ha tenido el mismo tiempo que nosotros. Que sepamos, que sepamos, estamos investigando, que sepamos solo hay vida de momento en la Tierra, que sepamos. Los demás, ¿qué ha pasado? El tiempo ha sido el mismo. El origen químico del sistema solar ha sido el mismo en la Tierra, en Marte y en Venus, por ejemplo, que estaban muy cerquita, que estaban dentro de lo que se llama banda de habitabilidad. Es decir, cuando surge el sistema solar, estaban en una zona en la que la temperatura hacía que la superficie de esos tres planetas pudieran tener agua líquida. Estaba entre cero y cien grados la superficie. Y el tiempo ha corrido igual. En Venus te garantizo que no hay vida, porque la temperatura superficial de Venus ahora mismo es cuatrocientos cincuenta grados sobre cero. Eso es el infierno. Entonces, el tiempo mezclado a azar y necesidad. Es decir, a un repertorio químico que te lo permite y a una serie de casualidades, probablemente, que te han llevado a que surjan. Y una pregunta igual es... Perdón, perdón, yo creo que ya lo siento. Eso, hacemos la última... Bueno, pues la última que hay que hacer, que eso no puede barrar a mí y yo no puede barrar a todos, pero ¿me puedes decir qué lista de museos o qué lista de cerebros serían tu bibliografía? ¿Bibliografía? Sí, bibliografía. ¿Cuáles son los más, los que tú consideras más... ¿De cerebros? ¿Te refieres de personas? No, 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 no hay cosas que yo puedo ver, museos y libros. Ah, museos y libros. Joder, casi nada. El listado de museos y libros que sería mi bibliografía. Los tres más importantes son los... Venga, va, en ciencia, los tres más importantes. Principia de Newton, en atención a mis amigos físicos. El origen de las especies de Charles Darwin. ¿Los vas a ir apuntando? Entonces te voy a decir títulos más largos, te voy a fastidiar. Te ayudo de los tres de títulos y luego si no... Claro, y por ejemplo, ya que hemos hablado de Carl Sagan... Principia de Newton y Cosmos de Carl Sagan. Cosmos, que además se publicó hace justo 40 años. Cosmos es un gran libro para las grandes preguntas. ¿Y museos? Y museos. Joder, iba a decir el Guggenheim, yo sé que es... Yo sé que me estoy metiendo en un... Venga, Guggenheim. El Museo del Prado, que es mi museo favorito. Museo del Prado. El Prado del Guggenheim y vamos a poner... ¿El de Washington, no? No, no, ese para ciencia, pero de arte. No, pero dijo, dijo, dijo de ciencia. ¿De ciencia? Ah, bueno, si son de ciencia... Si son de ciencia... Sí, el de Washington, por supuesto. El Museo Europea de Donostia. El Museo Europea de Donostia y el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, por ejemplo. Si me produjeron tu guardia para casa. Claro. No, pero fíjate que los museos de ciencia... Vamos, yo soy muy fan de los museos de ciencia, de la gente que está implicada en que sean una realidad. O sea, yo creo que le debe la ciencia más a los museos de ciencia que a los libros de texto. O sea, donde surgen las vocaciones científicas, muchas veces, no es... Hombre, si lees Cosmos de Carl Sagan y no te vibra algo dentro, es que te lo tienes que hacer mirar. Pero, por lo general, una vocación científica surge o en una charla, o en una semana de la ciencia, o en un museo. Museos de estos actuales, interactivos, en los que tú juegas, experimentas, experimentas. ¿Qué veíamos ayer en la peli de Terence Malick? Un experimento un poco salvaje, que es poner una pobre ranita en un cohete, ¿no? Vale, es un poco salvaje, pero los niños experimentan. ¿Y a ti no cómo surgió? Mi vocación científica, Jopé. Sí, tú me conoces un poco y sabes que me toco muchos palos, ¿no? Y he tenido muchas pseudo-locaciones en la vida. Pero la científica fue por los experimentos. O sea, en lo que era secundaria, la secundaria de ahora, Bupi-Cou, de nuestra época, yo en segundo ya estaba trasteando por los laboratorios de química y de física, y haciendo trabajos y cosas así por mi cuenta, porque me... Y estaba alucinado. O sea, tú mezclas una cosa con otra y pasan cosas y luego no sé qué, y luego lo pesas, lo tal, lo secas, y ves que hay una fórmula química, ahí sí que hay una razón de algo, y lo modificas y tal. Y una vez haces lo mismo y no te sale, entonces dices, lo más bonito que te puede pasar en ciencia, y tú lo sabes muy bien, es que algo no te salga. No es lo que te lleva a publicar más papers, pero es lo mejor, porque es lo que te hace pensar. Si tú haces un experimento todos los días y siempre sale igual, poco, poco innovas. Es como la cocina, ¿verdad? Un día que se te ha olvidado algo, dices, ostras, si esto sabe mejor que el otro día. O he echado, ¿no? ¿A que sí? Claro. Pues cuando empecé a experimentar, o sea, yo había estado experimentando, experimentando, jugando en la naturaleza, tal, no sé qué, pero en los laboratorios, los laboratorios me fascinaron. O sea, me pareció que era un mundo en el que un niño, porque en segundo bub eres un niño con 15 años, si te has camelado a la profesora de química y te deja estar por ahí a tu aire, y coges sodio. O sea, yo he estado a punto de morirme unas pocas veces en mi vida, como todo buen científico, bueno, quiero decir que sea buen científico, como todo científico, y un día de iluminación, ya que me preguntas por mi vocación, en el laboratorio de química vi que había unos botes, ponía N-A, sodio. Pero aquello no tenía pinta de ser un metal. Aquello era, por fuera, parece al queso camembert. ¿Sí? Una capa blanca, sí. Seguro que algunos de ustedes... Yo había empezado a estudiar, veía que se oxida muy rápido el sodio y tal, que no sé qué, que pierde ese electrón que le sobra a toda leche y se convierte en el cation N-A más, sodio, que con agua es muy reactivo y tal. No sea tan reactivo esto. Estaba solo en el laboratorio de química del instituto. Lleno una pila de agua, voy con mi bote de sodio, digo, vamos a ver si pasa algo, ¿no? Cojo el bote y, oye, como que fuera vasco, ¿no? El más grande, ¿no? El trozo más grande, ¿no? Con unas pinzas, ahí eso me salvó un poco también. Cogí un trozo de sodio que, por fuera, insisto, es como el queso camembert, una capa blanca que es un protector para que no se oxide, para que no reaccione con el oxígeno atmosférico. Pero yo, pobre de mí, no tenía ni idea de lo que era eso. Entonces, lo echo ahí y me pongo así en la pila. Y claro, el trozo de sodio va perdiendo su protección y empieza a reaccionar con el agua. Y empezó a dar vueltas en el agua, como a burbujear, digo, ¡joe, qué chulo es esto! Y me volví para coger no sé qué y en ese momento hizo ¡pum! Pegó una explosión. Claro, todo el sodio entró en contacto con el agua de golpe y era un trozo grande. Hizo ¡pum! Bueno, se vaporizó el agua. Yo miré al techo y estaba todo lleno de cristalitos de sodio clavados en el techo del laboratorio de química. Y mi corazón a 400, claro. Y las pernas temblando y tal. Y yo pensando en mi profesora de química, digo, se va a enterar. Se va a enterar, porque además es un techo altísimo que no hay opción de subir a quitar el sodio. Y digo, si yo voy a estar mirando todavía, me quema o me mata. Entonces ya apunté en un papelito, no he echado el agua nunca. Pero luego, claro, luego ya vas sabiendo más química. Y ya hay cosas parecidas al sodio que molan más, como el magnesio. Entonces tienes polvo de magnesio, lo pones en un vidrio de... Estos son cosas de químicos. Los físicos, como no hacéis experimentos, los pones en lo que llamamos un vidrio de reloj, que es como una lentilla gigante, un cacho de vidrio así. Pones polvo de magnesio, lo dejas en el suelo y echas una cerrellita. El magnesio de los fotógrafos, ¿no? De antes, una llamarada chulísima. Entonces ya... No, pues haciendo experimentos. Haciendo experimentos es como... Dije, joder, mi vida tiene que ser la química. O sea, la química. Y luego ya la bioquímica y estas cosas raras. Pero la ciencia, sin dejar de que me interesaran otras cosas, ¿no? Pero la ciencia te da esa capacidad de aprender de la naturaleza. La naturaleza te habla. Es como cuando vas con un geólogo por el campo y a un buen geólogo le habla, evidentemente, un corte, ¿no? Es patográfico y tal. Y te dice, mira, ¿no te das cuenta de esta inversión de no sé qué? ¿No te das cuenta de estos materiales? Eso es muy chulo. A los que hacemos ciencia experimental nos habla el resultado de nuestros experimentos. Pero bueno, seguimos siendo niños. Lo que pasa es que combata. Bueno, yo creo que tenemos que agradecer a la azar que ha salido ya varias veces en esta charla el hecho de que aquel sodio no es frotada. Sí, ¿verdad? Gracias a eso, hemos podido disfrutar de una conferencia como la tuya. Yo sé que tanto el tema como la exposición son tan fascinantes que podríamos estar aquí mucho tiempo, pero yo creo que, por eso gracias, tenemos que parar. Y hay que dedicarse al metabolismo, ¿no? Ya es un momento bueno para el metabolismo también. Y yo solo espero también que esta... Es que va a ser muy breve. Muy breve, muy breve. Ay, ay, me parece muy bien. No le hagáis ni caso, ¿o qué? Sí, además yo soy... Bueno, o sea, sí, personalmente. Yo te voy a preguntar por el título de la conferencia. Porque yo he ido aquí a ver que he visto el día en su día en la película del árbol de la vida. Pero, claro, cada uno lo interpreta, quiero decir, pues bueno, uno físico no lo interpreta como alguien que es más, no sé, es más sexual, o sea, no lo interpreta de la misma manera que lo podéis interpretar cualquiera de los estés por aquí, o sea, aquí. Entonces, yo cuando he ido a esta conferencia, el origen de la vida, las raíces del árbol, vale, supongo que es una metáfora, sin más. Claro. Es una metáfora. El árbol de la vida es una metáfora y las raíces del árbol es una metáfora, metáfora, si quieres. Pero, en ningún momento, si les queda, quiero decir, o sea, eso, quiero decir, igual sería un biólogo, ¿no? Sí. Es que, no sé, simplemente es metáfora. Es una metáfora. El propio árbol de la vida es una metáfora que nos habla de la diversificación. Entonces, el origen de la vida, como mostraba en una de las diapos, es las raíces de ese árbol. Es como empieza el árbol metafórico de la vida a crecer. Y es un guiño a la película de Malick, en la que, entre otras cosas, habla del origen de la vida a partir del universo y de la química. Pero es cierto que la película de Malick, ayer lo estuvimos comentando en la sesión, es poliédrica, es hipnótica, como tú bien decías, es muy visual, es muy plástica, es muy poética, es muy trascendente, es muchas cosas, tiene muchísimas lecturas. Y, bueno, ayer estuvimos explorando algunas y mañana, supongo que en Bilbao, en el Museo de Bellas Artes, seguiremos hablando del árbol de la vida. Pero sí que es cierto que es una metáfora, es una bonita metáfora.